La orden llegará, ha prometido el ministro de defensa de Israel durante una visita a las tropas en la frontera de Gaza, que esperan a que comience la operación terrestre a gran escala. Cuestiones como la organización de los reservistas o la presión internacional están retrasando el momento. El primer ministro Netanyahu también estuvo con los soldados. Irán advirtió de que interferirá en caso de avance israelí. El grupo Hezbollah amenazan el norte de Israel y la Unión Europea y Estados Unidos piden a Israel que se detenga por el bien de los civiles. No hay contradicción en estar en solidaridad con Israel y en actuar en las necesidades humanitarias de los palestinos. Como dije en Israel, como difícil es, no podemos despegar en la paz, no podemos despegar en una solución de dos estados. Israel y los palestinos igualmente deberían vivir en seguridad, dignidad y paz. Mientras llegan vehículos blindados y equipamiento estadounidense a Israel, APEA ha publicado un vídeo que supuestamente mostraría el momento en el que un cohete palestino se desvió de su trayectoria para caer, según dice su geolocalización, en la ubicación del hospital Al-Ajli de Gaza. Según la inteligencia estadounidense, el número de muertos oscilaría entre 100 y 300, en lugar de los más de 400 que dicen fuentes palestinas. No se dispone de confirmación independiente. Gracias por ver el video.